Y compartir conmigo este interés en promover la equidad de género, no solo en México, sino en el mundo. Es lo que vamos a platicar en los siguientes minutos, el por qué es tan relevante llevar a cabo las acciones para acelerar esta tendencia hacia la equidad. Todos hemos oído que gente dice, bueno, ya mucho tema de género, mucho tema de mujeres, ya todo está hecho, por qué tanta preocupación o por qué la insistencia ya ha sido suficiente. Y lo que vamos a ver en los siguientes minutos es que ahora es cuando tenemos que llevar a cabo las acciones, porque si no lo hacemos, vamos a rezagar y no vamos a alcanzar esta equidad en un futuro cercano. Eso es lo que les quiero platicar hoy. Y para hablar del tema o poner el sentido de urgencia es dentro del contexto de la pandemia. Lo que ha sucedido con la pandemia es preocupante, sobre todo, seguramente todos recordamos cuando hace un año que empezaba todo esto, un poco más de un año, que lo que se decía es estamos en una situación de pandemia en la que es una enfermedad que nos puede afectar a todos por igual, en la que estamos todos enfrentando este riesgo y los efectos los vamos a ver todos independientemente del país en el que estemos, en la situación económica o socioeconómica en la que estemos. Después de unos meses nos empezamos a dar cuenta que en realidad esto no era así. En realidad el impacto desigual del COVID en las mujeres ha sido preocupante y muy claro, y no solo en México, sino a nivel global. Y eso es exactamente lo que quisiera platicarles o fundamentar usando una encuesta que se realizó por Accenture apoyando al Women 20. Women 20 es el grupo de trabajo que ha surgido a raíz de o como parte del G20, de este grupo internacional, para que se incluyan dentro de la agenda de acciones y compromisos de G20, lo relacionados con las acciones para reducir esta desigualdad o esta brecha y alcanzar la equidad. Este estudio se hizo con encuestas a 7000 personas, hombres, mujeres, en ocho países, aprovechando diferentes tipos de religiones, estratos socioeconómicos, urbano, rural, para tener una muestra diversa y entender este impacto. Y qué es lo que vamos a ver a continuación es exactamente este impacto desigual, el impacto en la equidad, y nos queremos ir hacia tres puntos específicos. La inclusión en el lugar de trabajo, las brechas económicas y la importancia de la inclusión digital, lo que implica no solo las tendencias en términos de la importancia de los medios digitales, sino esta aceleración que se dio a raíz de la pandemia, cómo podemos aprovechar las acciones de inclusión digital como un mecanismo exactamente para reducir esta brecha, y cuáles son estas oportunidades para acelerar la equidad. Y finalmente dejaremos un espacio para preguntas y respuestas o comentarios, y poder interactuar un poco más sobre estos temas. Para poder ver como un resumen de los resultados que encontramos de este estudio que les mencionaba, lo que vemos es que antes de COVID, con un estudio también y con escenarios de tendencias, inerciales, el G20 encontró que para 21-20 se iba a generar la equidad de género, que tardaría todos estos años, casi 100 años, en llegar a la equidad de género. Esto era suficientemente lejano y suficientemente preocupante, pero a raíz del COVID lo que pasa es que rezagamos otros 51 años este proceso, y eso es lo que es súper preocupante. No es suficiente lo que se está haciendo, y el COVID lo que ha hecho es retrasarnos 50 años en los avances que se tenían. Por el otro lado, la buena noticia o el llamamiento es, si en lugar de irnos hacia un escenario inercial, realmente generamos compromisos y acciones, podemos llegar a una situación de equidad de género, o igualdad de género, mejor dicho, en 2061. Esto es 110 años antes de lo que parece el escenario inercial. Y es lo que queremos mostrar hoy. Uno, por qué es que nos movimos hasta acá, qué es lo que está pasando, y qué tipo de acciones podemos hacer para realmente conseguir avanzar y acelerar este proceso hacia la igualdad. Bueno, como ya decía, nos encontramos entre una situación en que la pandemia fue totalmente desigual y afectando de mayor manera a las mujeres. Como lo vemos, el 16.5% ha sido la disminución de los ingresos en las mujeres, mientras que el de los hombres ha sido 10%. Obviamente todos han sido afectados, como ya se anticipaba, pero no de la misma manera, y el impacto ha sido diferencial hacia las mujeres. Además, el 79% es la probabilidad mayor que tienen las mujeres de ser despedidas con respecto a los hombres. 79%, lo que es muy preocupante. Ahora, esto no es particular únicamente en esta crisis. Ya Melinda Gates, por ejemplo, ha comentado que en general cuando se tienen brotes de enfermedades, lo que sucede es que siempre van a abrir estas brechas de marginación o estas brechas divisorias, ya sea por raza, por clase, por género, etc., suele suceder en estos fenómenos, ¿no? Y esta no es la excepción. En el caso de las mujeres estamos viendo este tema con preocupación. Ahora, esto también tiene una relación con la parte digital, como ya mencionaba, porque hay una diferencia en el acceso hacia medios digitales. Y la pandemia lo que ha hecho es hacer mucho más necesaria la digitalización. Esto se ve que para las mujeres ha habido un 54% de aumento en la dependencia hacia el internet para el trabajo, pero esto nos toma, digamos, a las mujeres en una situación en desventaja. ¿Por qué? Por razones que vamos a ver más adelante, pero de una manera muy importante es porque las mismas mujeres se ven con menores capacidades para estar en carrera STEM. Por ejemplo, lo que se ha visto o lo que se vio, como ya mencionaba en esta encuesta, es que el 19% de las mujeres creen que las carreras STEM son más adecuadas para los hombres. Esto es, las mismas mujeres tienen este tipo de prejuicios o de creencias con respecto a las carreras. Y en el caso de los hombres son el 25% de los hombres piensan así. Entonces, es una situación más desfavorable en el caso de los hombres de cómo piensan hacia las mujeres en estas carreras, pero lo más preocupante es que las mismas mujeres lo ven así. Y como ya decíamos y como lo dice la directora del Fondo Monetario Internacional, esto no va a suceder de la noche a la mañana, no vamos a alcanzar la igualdad. Tenemos y no nos va a caer del celo, se tienen que hacer acciones específicas para poder avanzar en este sentido y trabajar en una agenda agresiva para llevar a un cambio. ¿Cómo se ve esto en términos del trabajo? Lo que es preocupante es que estos efectos diferenciados, como ya mencionábamos, nos toman en una situación en que las mujeres tenían menos representación en la fuerza laboral mundial y especialmente en los viveros más altos. Esto es el 18% de las empresas están lideradas por mujeres. El 47% de la tasa de participación laboral de las mujeres, mientras que el de los hombres es el 74%. Y en términos económicos, también hay una brecha importante, esto es del 23%. Esa brecha, o dicho de otra manera, las mujeres ganan únicamente el 77% de lo que ganan los hombres. Ahora, ¿por qué se da esta falta de equidad en el trabajo y en el aspecto económico? Hay muchas razones, pero tal vez tendríamos que hacer énfasis a una muy importante y es la participación de las mujeres en las horas de trabajo, de cuidados, ya sea de los hijos, de las personas mayores, que son trabajo no remunerado y de cuidado y que generalmente lo llevan las mujeres. Esto es el 76% de este trabajo, lo realizan las mujeres. Y como ya bien decía Ruth Bader, que queríamos poner aquí esta cita, mientras no logremos avanzar en una sociedad en que los hombres tengan un compromiso o una responsabilidad igual que la de las mujeres, en el cuidado de las nuevas generaciones, difícilmente vamos a avanzar en este tema. Entonces, hay una diferencia pre-COVID en el tema de inclusión en el trabajo y una razón, no la única, que vamos a ver más tipos de acciones, es esta importancia de las mujeres en el tema de los cuidados de los niños. Ahora, ¿cómo afectó la pandemia esta situación? No era suficiente, porque ya estamos en una desventaja, sino que hay un impacto importante que ya veíamos anteriormente y con otras cifras para tratar de ilustrar este impacto desigual. Las mujeres que tienen empresas han visto reducir sus ingresos en 16.5% versus 10% de los hombres o sus compensaciones se han reducido en 5% versus 2.8% el de los hombres. En términos del aumento en las horas en el cuidado de los hijos, claramente de los hombres ha aumentado porque era, como ya veíamos, muy desbalanceado. El 76% estaba en manos de las mujeres. Sin embargo, esta diferencia es marginal comparada con la base por la que estamos partiendo. Entonces, todavía sigue siendo y las mujeres incluso aumentaron el tiempo, lo cual las deja con una responsabilidad mucho mayor. Y además de esto, de los efectos secundarios, digamos adicionales, es que las mujeres ahora se sienten mucho menos seguras en el trabajo y menos incluidas. Como decíamos anteriormente, la inclusión digital puede ser una herramienta para avanzar en este camino hacia la igualdad y tenemos que encontrar estas vías. ¿Por qué es tan importante? Porque, por dos razones. Uno, por la brecha que existe entre la inclusión digital de hombres y mujeres y dos, porque el beneficio de cerrar esta brecha hoy es mucho mayor. Dicho de otra manera, se podrían ingresar a la fuerza de trabajo 97 millones de mujeres a nivel global si pudieran tener una fluidez digital mayor a la que tienen hoy, en particular, si se duplicara la tasa de fluidez digital. 97 millones de mujeres en la fuerza laboral. Pero si existe, sigue existiendo esta brecha, el 48% de las mujeres se usa en internet, mientras que es el 58% de los hombres. O el 12% de la proporción de puestos de trabajo en la nube son ocupados por mujeres. Únicamente el 12%. Y lo que ya veíamos en términos de las carreras. Entonces, ya desde 2018, la OSD había alertado sobre los obstáculos que se tienen en términos de acceso a las mujeres, a las oportunidades que se ofrece a través de la transformación digital, tanto por temas económicos, físicos, en términos de acceso a redes o a dispositivos por razones económicas, pero también por prejuicios culturales o sociales. como este que mencionábamos. Entonces, estas brechas y este potencial hay que considerarlo por la urgencia de llevar las acciones. ¿Cómo aprovechar esto para invertir en acciones que hoy van a ser mucho más rentables por el impacto que van a tener? Y esto es porque en este contexto incluso las mujeres se han visto mucho más impactadas en términos de la dependencia que tienen en internet que los hombres. Ha aumentado esta dependencia, ha aumentado el 54% para el trabajo y 35% en la parte, en la casa, como se ve aquí, ¿no? el 54%, perdón, aquí estaba, este está al revés, este está bien, el 54% ha aumentado la dependencia de internet en la casa y 35%, perdón, en el trabajo y 35% en la vida personal. Y si lo vemos en términos de las actividades cotidianas, también hoy se tienen que hacer en línea, ¿no? La pandemia ha obligado a hacer compras en línea, esto es un 47%, pero también el tema de comunicaciones o razones laborales y otro tipo, un incremento en 63%, incluso el entretenimiento en 60%. Entonces, esta mayor dependencia en internet hace que sea mucho más relevante avanzar en esta brecha digital. Entonces, ¿qué podemos hacer para acelerar este camino hacia la equidad? Aprovechar o tomar esta oportunidad en términos de cerrar la brecha digital para, de esta manera, dar este acceso que mencionábamos a las mujeres a mayores oportunidades de trabajo, pero también hay otras acciones que sabemos como ya mencionábamos que pueden tener un efecto importante. En términos de inclusión en lugar del trabajo es insistir en la importancia de la diversidad para el beneficio de las empresas. Hay una evidencia importante de cómo el tener equipos diversos, participación de diferentes tipos de capacidades, de profesiones, enriquece los resultados de los equipos y de las empresas en última instancia. Y aquí esto, estas cuatro acciones y las que vienen están pensadas en términos de lo que puede hacer una empresa, pero lo que podemos hacer también cada uno de nosotros para trabajar en estos temas dentro de las empresas cuando vemos que no se están considerando. Por ejemplo, este es un tema importante, el de ayudar a mitigar la carga del trabajo no remunerado por las mujeres. Esto es, cualquier empresa que apoya a los hombres al cuidado de los hijos en términos de llevarlos al doctor, al dentista, hacer tareas, al fomentar esto, uno está cambiando el estigma social y por otro lado está dando tiempo a una mujer que no va a tener que hacer eso. Y esto es exactamente lo que va cambiando nuestra sociedad. El establecer objetivos audaces, cuotas específicas o cifras específicas de participación de las mujeres en diferentes niveles, en diferentes tipos de puestos y publicarlos para que sea un compromiso y si no se ven, preguntar por qué no y tratar de lograrlo. Creo que se ha hablado mucho de las cuotas, cómo las cuotas contribuyen a cerrar estas brechas en un periodo de tiempo mucho más corto. Sin este tipo de políticas o de acciones, los cambios se dan de manera muy lenta como ya vimos. Podría llevarnos 110 años si no establecemos políticas como este tipo de cuotas. Y claramente no es suficiente con que nosotros no tengamos estos prejuicios o no seamos parte del acoso, sino es importante ser activos y enérgicos cuando vemos que alguien está haciendo este tipo de acciones. No dejarlas pasar y realmente condenarlas desde el punto de vista social y laboralmente. Y como decíamos, hay que aprovechar el tema de inclusión digital porque hoy tiene una rentabilidad mucho más alta. En términos de todo lo que se haga por dar un mejor acceso a la infraestructura a mujeres, en incrementar la alfabetización digital, la educación, en fomentar este tipo de carreras para mujeres, vamos a lograr hacer este cambio mucho más rápido. Así que, pues bueno, aquí hay acciones específicas. Los invito a ver el reporte en el que viene mucho más detallado este tipo de acciones y cómo cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad en agilizar este cambio y de no hacerlo lo que implica en términos de rezagos de nuestra sociedad. Así que, aquí quisiera parar para dejar unos minutos a ver si hay alguna pregunta o comentario y, por supuesto, muchas gracias.